Música Quiero presentarte la segunda parte De lo que es la reparación de esta radio Diana Que nos compré por internet y que nos tiene algunas sorpresas Una de las cosas que en la primera parte de esta serie de vídeos he presentado Es la duda de si esta tapa fuese original con respecto a la radio Y creo que sí Y te digo creo que sí por lo siguiente Las curvas coinciden bien Quizá como dije el otro día en altura está un poquito escasa Pero luego viendo este cajeado que se ha hecho aquí para sacar el cable de alimentación Y para Fono Eso es Fono Considero que sí que puede ser válido Entonces aquí esto está en inglés Se supone y creo yo que esto es una radio hecha en Estados Unidos Pero luego veremos algunas características de cómo creo yo que operaban algunos fabricantes españoles Bien Vimos cómo era más o menos por dentro Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle los mandos Los mandos ya comenté que no son originales Y no son originales entre otras cosas porque el tornillo Fíjate cómo está ahí el altavoz El tornillo que llevan es del tipo de llave Allen Estos en aquellos tiempos nadie ponía por menos que yo sepa No se ponían de llave Allen Si se ponen ahora en algunos que incluso yo he usado Si se ponen con algunos con llave Allen pero muy pocos Entonces esto además no es una baquelita, no es un plástico duro No, no, esto es casi, te diría yo, casi una goma Luego esto serán hechos, si te descuidas, están hechos en China Bueno, pues ahora con cuidado vamos a quitarlos Bueno, después de mucho probar Parece que esta herramienta, que es una herramienta de Lidl Puede servir para sacar el tornillo Ahora lo estoy sacando ahí De todas formas yo no sé si este tornillo atraviesa el eje O simplemente porque el de arriba no me sale el botón Ahora vamos a ver si el eje es roscado Bueno, vamos a ver, esto no hay quien vea Esto no hay quien vea, están metidos más a presión Aparte del tornillo, tiene una presión esto inmensa Claro, como el botón, lógicamente no era de ahí Pues han forzado y han metido como les ha dado la gana Bueno, en este momento sacar esto es un número Para ese número se puede hacer que la presión sea más uniforme Quizá poniendo un guante Si se pone ahí un guante y se tira Ese es un truco que lo uso aún bastante Y voy a ver ahora como me va La idea es esa Poner algo que quepa ahí Para que ahora al estirar Sea Más fácil Ya está Bueno, el guante quizá no hubiera hecho falta No, ves Como he metido el guante Y voy a ver ahora si tirando sale No creas que está nada fácil Parece que va saliendo un poco Pero no estoy seguro Uy, su padre Bueno Bueno, pues voy a seguir tirando Mira, este ha salido Como un Como una bala O sea Luego buscarlo Yo creo que ni lo voy a poder encontrar Ha quedado por ahí atrás En ese desorden clásico Que es el Feltener Y en este caso yo lo tengo Y A una estantería Y no tengo ni idea de dónde ha ido Pero ha salido igual que una bala No sé El tema de los mandos Hay que mejorarlo muchísimo en esta radio Pero muchísimo Porque estos no me llegan a gustar del todo Encima ahora He perdido la tuerca de este Y el mando físico Aunque el mando físico Sería desmontar todo Y intentar Buscarlo, ¿no? Una labor De tiempo Pero tiene que estar ahí No va a desaparecer Y ahora vamos a intentar Este Lleva al mismo camino O sea, no hay forma de quitarlo Y este vamos a ver Verás que en este momento El botón ha podido al guante Tirando Se rompió antes el guante Que el salir del botón Es terrible Como están metidos Es terrible Parece que se han embutido En caliente Ahí Es imposible meterles Con tal O Yo digo que se habrá degradado El material Y lo que habrá hecho Es contraerse Si no No entiendo Que pueda Coger tal presión El mando ahí Bueno Verás que ha podido El botón Con el Con el guante Y Creo que esto Se metió En su momento Muy justo Y además Ha tenido que haber Una contracción Del material Si no Es imposible Será de las radios Que más dificultad Estoy encontrando yo Para poder sacar El lichero sumando Otro roto A este paso Me quedo sin guantes Bueno Ya no le quedan Más que Dos dedos Esto no hay quien lo saque Yo lo pongo así Como tú puedes estar viendo Y ahora Tiro Y lo normal Es que salga Pero en este No sale Ni queriendo Ya se ha roto Otra vez Otro Bueno Cambiaremos de sistema A ver lo que hago Ahora como ves Que ya tengo un espacio He optado por meterle Un destornillador Y hacer palanca Le he puesto Simplemente Para que no roce El destornillador Con la caja Y ahora Haciendo palanca Va saliendo Ahí lo tienes Chichapuz aquí Bueno Ya no me falta Más que uno Este Vamos a ver Si hay suerte Lo saqué Mira Yo creo que este mando Lo ha hecho alguien O sea Que ha hecho un molde Luego ha comprado Tuerca y tornillo Y luego Yo no sé Si casi en caliente Lo ha metido Porque es que ni entran Pero yo creo que Se hizo algo de eso Bueno Nosotros Será un tema A tratar Cómo mejorar Bueno Tiene muchos temas A mejorar Esta radio Pero uno de ellos Es los mandos Estéticamente Bueno Pues a lo mejor No quedaban tan mal Pero bueno Es que esto Lo hará entrar Es que ni entran Un desastre Así que bueno Ahí queda otro Y ya tenemos aquí La radio Yo creo en disposición De Poder entrar adentro Que es lo que más me importa Para ver Qué podemos hacer Bueno Ya hemos superado La fase De los tornillos Ahora vamos a ver Qué sorpresa nos da Por abajo Porque es que Espero cualquier cosa Ya de esta radio Vamos a ver Si tiene tornillos Por abajo Que la sujeten No Tenía que tener Mira Aquí hay Uno Dos Y tres orificios Y como verás No tiene nada Luego teóricamente Ahora La radio Tendría que salir Teóricamente digo Porque Sí La radio va a salir Bueno Pues vamos a ver Ahora sí que viene Ahora viene el bonito A ver qué sorpresas Más nos encontramos Bueno Bueno No va del todo mal No va del todo mal Bueno Mucha suciedad por dentro Bueno Mejor Bueno Fíjate Qué mal está Tampoco entiendo Por qué está el fondo Tan degradado ¿Lo ves? Fíjate Esto iría ahí Esta es la tela La tela es original Porque yo creo Yo tengo una radio Angelus Que tenía una tela Muy parecida Bueno ¿Cómo se ha cedido ahí Para hacer eso tan extraño? ¿Lo ves? ¿No? Es todo lo que me estoy refiriendo Es a esa zona Bueno Caja al suelo Y ahora Mira, mira Mira lo que nos encontramos Fíjate Qué Hizo alguien aquí Además Aquí Fíjate 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 Cómo está Ahora ya sabes Ya te puedes imaginar Lo que voy a hacer ¿No? Pero vamos De momento No hago nada ahí De momento Sigo mirando la radio De momento veo Que le falta La luz del dial Pero bueno Eso no es nada Otra cosa Que me congratula Esto ya lo engrasaré Es que este dial Este dial Que es muy delicado Primero porque Es donde va la graduación De Bueno De lo que es El dial ¿No? Pero además Es la parte mecánica Que Mueve Al condensador Y eso es muy delicado Está duro como el solo Pero bueno Yo creo que con un poquito de aceite Mejoraremos Más cosas Bueno pues Esto es todo lo que Hemos visto por arriba Lo que hablamos La otra vez Cuando La presenté En el primero Que esta probablemente Sea La amplificadora De radiofrecuencia Conversora Mezcladora Amplificadora De frecuencia intermedia Detectora Salida Y directificadora Bueno Y ahora Vamos a darle la vuelta Que aquí puede ser Ya el sorpresón No tanto Fíjate 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 Que curioso Lo que se ve Que no es original Anda Y este es un detalle Que yo si quería Si 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 Yo si quería ver esto Mira Condensadores Bianchi Todos Yo creo que no se cambiaron Estos sean originales Entonces Quiero decirte Que vamos a trabajar mucho Si esta radio Es una radio Bayona Ellos compraban A lo mejor Las bobinas Lo que es el chasis Y luego yo creo Que se montaban aquí Que le falta a este Bueno pues le faltaría Entre otras cosas La chapita La chapa que viene atrás De registro En la cual indica Quien es el fabricante En esta no No tiene ninguna señal Pero por qué digo Que puede ser Bayona Porque luego nos fijaremos En la parte de adelante O pone Me parece Diana Bueno te lo voy a enseñar Mira Lo que viene en la parte de adelante Vamos a ver si la cámara Lo coge Si Mira lo que dice Diana Corriente universal Lo ves O sea en castellano Y por qué digo Que puede ser De Bayona Porque Bayona Hizo varias radios Con el nombre De Diana Y eso Ya lo he dicho Al principio O sea esto En el primer vídeo También lo he comentado Ahora lo vuelvo a comentar Porque ahí dudaba Estos detalles Me empiezan a mí A confirmar Que esta radio Bueno pues Tampoco estoy tan seguro No sé si no se le habrían Cambiado los condensadores Posteriores Aquí ya me entra otra duda Mira este Está ahí Tampoco pasa nada No lo sé Que si cambiasen Luego posterior Algún técnico Cambiase todos Estos condensadores Pues a mí me extraña Pero Visto el montaje Este montaje No Este montaje parece Extraño del todo Bueno Pues vamos a seguir viendo Cosas que es lo más importante Mira Este es el conmutador Que te dije que Justo Solamente tiene dos posiciones Mira Si lo ves de aquí A ver si lo podemos ver un poco Voy a acercarlo un poquito más a cámara Está aquí Es este Mira Tiene Ahí Aquí Digamos Tiene dos contactos Y luego tiene Otros dos contactos Y luego son dos posiciones Dos circuitos Los que esto tiene capacidad De conmutar Viendo así Qué tipo de De ondas puede tener Esto es muy importante Yo diría Que las ondas que tiene Es onda larga Y onda media Y te digo Por qué Verás que las bobinas Son Estas son bobinas Muy grandes O sea No veo ninguna bobina Que sea pequeña Luego receptor Me da la sensación A mí Que es lo que te digo De onda Media Y onda larga Aquí puedes ver Una resistencia Una resistencia No sé yo Si es reductora de filamento Habrá que ver La serie de filamentos Como está Las bobinas No son malas Me estoy mosqueando Me estoy mosqueando Con estos componentes Con todo lo que pone Bianchi Estoy muy mosqueado Luego veremos Algún otro tipo De condensadores A ver cómo está Aquí hay otro Otro condensador También parece Electrolítico Dual Me parece que pone O sea Lo que quiero definir Es lo que te he comentado Antes Si esto está montado En España Con licencias Americanas Que solo demuestra La tapa de atrás O no Bueno Pues visto así Ya lo único que me queda Creo Creo Que esto es Onda larga Y onda media Me queda la definición De Clara Si es una radio Diana Construida en Bayona Vamos Perdón Construida por la industria Bayona Que era una industria Catalana de Barcelona Hay muchas radios Bayona Entonces Veremos pues Y ahora lo que voy a hacer Es mirar las lámparas Fundamental O sea Aquí yo creo que Hay cosas fundamentales Como pueden ser Lámparas Como puede ser La bobina Que lleva El altavoz La bobina Que hace de imán No la bobina del cono Bueno O sea también Veremos luego cómo va Pero la que hace de imán Y ya nada más Vamos entonces Es entrar En el estudio De las lámparas Bueno Verás que las bobinas No terminan ahí Y bobinas También tenemos aquí En la parte De arriba Y es normal Ten en cuenta Que este Es un Receptor Amplificado En radiofrecuencia Lo seguro Que tiene una Medio etapa Sintonizada En la etapa De radiofrecuencia Que yo creo Que es esta Yo creo Que esta es la lámpara De radiofrecuencia ¿Dónde va la antena? Porque aquí como ves No hay antena La antena irá probablemente Aquí Yo creo que irá aquí Probablemente Vaya en ese sitio No tiene conector de antena Era una antena Que se sacaba un hilo Por fuera Me sigue mosqueando El altavoz El altavoz Es de un mosqueo total ¿Qué se ha pretendido Hacer ahí? Es que yo no lo entiendo Nunca me he encontrado Una cosa así Y bueno Hay otro detalle aquí Que voy a ver Que te quiero enseñártelo Mira Aquí ves Que tiene un choque Ese choque Es para la parte De filtrado De la corriente alterna La bobina De aquí Es probable Que a lo mejor Vaya en paralelo Con lo que es la alimentación O sea Esta bobina La bobina del altavoz No haga de filtro Para la corriente alterna No, no Simplemente va a la salida Eso nos daría una ventaja Si hay que cambiar este altavoz Si hay que cambiar este altavoz Si este filtro Verdaderamente Es el filtro de choque De la corriente alterna Si tengo que poner Uno que sea Dinámico Sencillamente Uno de imán permanente Pues no me importa Porque ya no tengo que hacer Con esta bobina No tengo que hacer El filtrado de corriente El filtrado de corriente Me lo hace este Luego ya tengo Una independencia total No quisiera Quisiera Por supuesto Hacerle Funcionar Con este altavoz Que estás viendo Muchas gracias Por todos los comentarios Que se han hecho Sobre el vídeo La primera parte Y quiero agradecer Dos ideas aportadas Que han sido Luego también Digamos Validadas Por más comentaristas Uno de ellos Es el estado de altavoz Probablemente Como bien se ha dicho Sean los ratones Los que lo comieron El cono del altavoz Y esa degradación Que existe Donde la tela El pegado de la tela Todo puede venir De los ratones La primera vez Que yo me encuentro Una radio así Y la segunda Es una muy buena Aportación De estos dichosos Botones Que habrás visto Que no salen Ni a tiros Probablemente Se hayan hecho Con una impresora 3D Y nada más No quiero que sean Vídeos muy largos Y eso sí Serán muchos Y muchas gracias Por tu atención ¡Suscríbete al canal!